Desde que el ser humano tuvo conciencia de sonidos agradables, quiso escucharlos cada vez que quisiera. Sin embargo, durante milenios, la humanidad se tuvo que conformar con oírlos solamente en vivo, hasta que a fines del siglo XIX llegó la maravilla de la invención de aparatos reproductores de sonido. Para que conozcas más de la evolución de estos fantásticos aparatos, Top 6 presenta Reproductores de Música Breve Historia 6. Reproductor Tocadiscos Para el año 1877 fue inventado el primer tocadisco llamado fonógrafo por el inventor Tomás Alva Edison, el cual consistía en la grabación de un sonido en un cilindro que luego hacía girar contra una aguja. Esta subía y bajaba en los surcos del cilindro, produciendo vibraciones que se amplificaban en una bocina cónica. Para mejorar la grabación y reproducción del sonido, participaron además del propio Edison, varios investigadores italianos, ingleses y norteamericanos, entre otros. Emilio Berliner patentó una máquina muy similar al fonógrafo, pero con la diferencia de que esta no usaba el cilindro como soporte de la grabación, sino un disco plano. La bautizó con el nombre de gramófono. Luego de varias modificaciones, se llegó a lo que se conoce como tocadiscos. 5. Reproductor de cassette Este fue creado por el consorcio electrónico holandés Philips en el año 1963. Su tamaño reducido trajo un gran beneficio, ya que consumían poca energía y podían ser transportados de un lado a otro sin ningún inconveniente. A raíz de la invención del cassette, se pudieron diseñar equipos portátiles para que el cassette pudiese ser reproducido en cualquier lugar. Uno de estos nuevos equipos fueron el Walkman, lanzado en 1979, y el mini componente, destacando que estos pueden ser alimentados por pilas. 4. Reproductor de CD A partir de 1990, ya en plena era digital, se comenzó a comercializar los lectores láser para discos de vinilo. El CD predominó en el mercado por su buena calidad de grabación, tamaño y durabilidad. En cuanto a la fabricación de los CDs, todos siguen un mismo patrón. La información es almacenada en un sustrato de policarbonato plástico al que se le añade una capa refractante de aluminio que reflejará la luz de láser. Se le añade una capa protectora que lo cubre y, opcionalmente, una etiqueta en la parte superior. 3. Reproductores de mini-disc El mini-disc fue fabricado por la compañía Sony en el año 1992 y es un formato doméstico de audio digital de alta calidad, que consiste en un pequeño disco y una máquina capaz de reproducir o grabar sonido en él. Este fue fabricado con el objetivo de reemplazar a los cassettes compactos. Su uso puede ser, además de doméstico, también profesional. Está fabricado por un material llamado macrolón, recubierto y encapsulado. 2. Reproductor MP3 El reproductor MP3 es el equipo de música más reciente y mejor conocido por la juventud de hoy en día, desde las primeras patentes de este formato que aparecieron en 1987. El MP3 es un formato de audio digital comprimido con pérdida en el cual se puede grabar o introducir información de audio, la cual es comprimida en una memoria, pero como lo dice la palabra la compresión con pérdida, es aquella que una vez comprimida la información, esta no se puede recuperar en su forma digital. Este equipo puede leer esta información musical debido al software, el cual transforma estos códigos durante la compresión en una señal eléctrica para así poder ser escuchada. El formato MP3 se convirtió en el estándar utilizado para audio y compresión de audio de alta calidad. El MP3 tiene varias ventajas, por ejemplo, la posibilidad de ajustar la calidad de la compresión y por tanto el tamaño final del archivo. Otra más, archivos que ocupaban gran espacio ahora se pueden reducir a 12 e incluso 15 veces menos que el archivo original sin comprimir. Con el incremento del uso del Internet en el mundo de la computación, el intercambio de archivos de audio se hizo más accesible al usuario con la creación de este formato. 1. iPod Reproductor Digital iPod es una línea de reproductores de audio digital portátiles diseñados y comercializados por Apple Inc. Fue presentado por primera vez el 22 de octubre de 2001 por Steve Jobs. El iPod Classic almacena la multimedia en un disco duro interno, mientras que el resto de los modelos hace uso de una memoria flash para permitir su menor tamaño. Como ocurre con muchos otros reproductores de música digital, los iPod también pueden servir como dispositivos de almacenamiento de datos externos. La capacidad de almacenamiento varía según el modelo. El software Apple iTunes se puede utilizar para transferir música al iPod desde un ordenador que utiliza ciertas aplicaciones Apple para Macintosh y Microsoft Windows. Para los usuarios que eligen no utilizar el software de Apple o en cuyos equipos no se puede ejecutar iTunes, existen varias alternativas de código abierto, aunque no es posible para ningún fabricante sin licencia garantizar un buen funcionamiento, ya que Apple no proporciona especificaciones respecto a la interfaz de software del iPod. Solamente soporta oficialmente iTunes como su única interfaz. Desde iTunes y sus alternativas, se pueden transferir fotos, videos, juegos, información de contacto, correo electrónico, favoritos web y calendarios para los modelos de iPod que soportan estas características. Apple se centró en el desarrollo de su línea iPod en la interfaz de usuario única y su facilidad de uso, en lugar de capacidad técnica. A partir de septiembre del 2007, más de 150 millones de iPod se han vendido en todo el mundo, convirtiéndose en el reproductor de música digital más vendido del mundo. En unos cuantos minutos te ofrecimos una breve historia de los aparatos en que podemos escuchar nuestra música favorita. Hago la aclaración de que no mencionamos a los smartphones, ya que nos ocuparemos de ellos en un próximo video. De corazón agradecemos el que te hayas suscrito a y nos compartas en tus redes sociales. Muchísimas gracias también por escribirnos algún dato interesante, rudo o siniestro de la ciudad en que vives. Ya sabes que saldrá en un video donde diremos tu nombre. Y saludamos con mucho cariño a las amigas y amigos que comentaron el video, las videoconsolas más vendidas del mundo. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage, búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.